En Barranca Bermeja, distintos sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro se unen a la convocatoria nacional que reclama a la Corte Suprema de Justicia la elección pronta del Fiscal General de la Nación. El exalcalde Alberto Murcia es uno de los convocantes. Dentro de la Constitución está que el presidente debe presentar una terna a la Corte para que escoja de ella el Fiscal General de la Nación. Bueno, esto debe sucederse antes de que termine el periodo del fiscal que está en ejercicio. Siempre la Corte ha cumplido sin mayores traumatismos con su deber de elegir. Así se haya equivocado muchas veces en la escogencia del candidato por los innumerables presiones que existen para que el candidato se incline hacia ciertas prácticas. Esta vez es inexplicable lo que está pasando porque la Corte tiene una terna que nadie ha tachado a ninguna de las candidatas. La cita está prevista para las 8 de la mañana frente a las instalaciones del Palacio de Justicia Plazoleta de la DIAN. Debemos decirle a la Corte que el pueblo como el otro primario, como constituyente primario, exige de ella el cumplimiento de la Constitución y la ley. Por eso se ha pensado en un plantón que dure desde las 9 hasta las 6 de la tarde, con el fin de que los trabajadores que trabajan en la mañana puedan ir en la tarde, los de la tarde puedan ir en la mañana y estar un rato ahí en la plazoleta de la DIAN, al frente del Palacio de Justicia, con el fin y donde funciona también la fiscalía aquí. La jornada de protesta irá hasta horas de la tarde, aseguraron los convocantes.